Volvemos en este primera mañana de inicio de semana para hablar de turismo, de turismo de eventos y de jornadas de sensibilización que se van a hacer en la capital de la provincia. ¿Pero qué es esto? Se lo vamos a preguntar a nuestros invitados. Matías Tomati, presidente del Buró de Eventos, y Franco Arone, director de Zafetur. ¿Cómo están, Matías? ¿Cómo estás, Franco? Buen día. Buen día, ¿cómo va? Bueno, ¿qué es esto del turismo de eventos y la sensibilización, Matías? El turismo de reuniones es un área del turismo que está trabajando en el Buró de Eventos de Santa Fe, junto a la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Zafetur, es cómo nosotros recibimos todos los eventos que se realizan aquí en Santa Fe, que no tienen que ver con lo social, que tienen que ver con los congresos, con las ferias, las convenciones, los eventos deportivos, y de cómo la sociedad tiene que estar preparada para recibirlos y tenemos que alentarlos a que eso suceda. Es otra mirada, ¿no? Porque cuando uno habla de turismo, automáticamente se pone a pensar de lugares para visitar, alguna que otra recorrida, conocer lugares históricos, pero esto es un abanico más amplio. Exactamente, porque la atracción lo que atrae no es algo lúdico, algo recreativo, sino que es algo profesional, algo científico, algo deportivo. Entonces, de esa manera, siempre digo lo mismo, pero es un dato muy importante. El turista de reuniones gasta tres veces más que un turista recreativo. ¿Por qué? Porque seguramente tiene su alojamiento pago, porque come, porque compra cosas diferentes. Entonces, es un público, es un nicho de mercado que tenemos que capitalizar. Santa Fe, Franco se va a poder placer más en eso, tiene una muy buena oferta para recibir este turista de reuniones, tiene infraestructura. Y en cada uno de estos eventos trabaja la industria local. ¿Qué quiere decir? Tenemos proveedores de técnica, de iluminación, de sonido, de ambientación, en el mismo salón, catering, hotelería, gastronomía. Muchas personas y muchos proveedores que trabajan para este evento. Hablaba, Franco, Matías, de la capacidad que tiene la capital de la provincia. Hace un tiempo que se viene trabajando y se viene trabajando de manera intensa para llegar a estos niveles. La verdad que sí, estamos muy contentos entre la municipalidad y el grupo de eventos. Venimos trabajando un programa que se denomina Embajadores, que lo que busca es captar eventos de manera profesional. Para eso buscamos a grandes decisores, científicos, deportistas, personalidades de la ciudad que tengan la posibilidad de levantar la mano en una mesa de decisión y decir, bueno, postulamos a Santa Fe para traer el evento. Y eso se hace de manera profesional. Lo iniciamos el año pasado con talleres presenciales, donde trajimos al número uno del mundo en turismo de reuniones, a Arnaldo Nardone. Y esto es la continuidad, es la decisión de seguir profesionalizando la captación de eventos. Es un producto absolutamente estratégico, como decía Matías recién, la posibilidad de que una persona se quede en la ciudad durante mayor cantidad de noches, que genere un impacto en la economía, pero fundamentalmente también tener toda la matriz de soporte disponible. A modo de ejemplo, hace muy poquitos días firmamos una carta de acompañamiento junto al Intendente, Matías, y nosotros desde SAFETUR, para buscar un evento de química analítica en el año 2024. Se trabaja a mediano y largo plazo, y ese evento lo vamos a ir a buscar en agosto, y es muy importante que pueda llegar a la ciudad. Entonces la decisión es trabajar junto a los grandes iniciadores de eventos y poniendo toda la matriz de servicios a disposición. ¿Cómo se capacita, Matías? ¿Cómo se trabaja en este tipo de turismo? Bueno, en este caso, que es lo que nos convoca acá, son jornadas de sensibilización. Lo que hacemos es explicarle a estos decisores, que comentaba Franco, de qué manera el buro de eventos y la ciudad podemos acompañar. Después tenemos organismos provinciales, bueno, la Secretaría de Turismo de la provincia, y tenemos ImproTour, que es el Instituto Nacional de Promoción Turística, que ejemplo, este evento que comentaba Franco, hay que ir a buscarlo a Roma. Entonces muchas veces ImproTour aporta y paga un pasaje, entonces de esa manera se trabaja en conjunto. Y es contarle a esta gente todo lo que tienen a su disposición. Quizás esta persona es una persona de una facultad, de un consejo profesional, que no tiene el conocimiento porque no tiene por qué saberlo de cómo hacer un evento. Entonces nosotros lo ayudamos, inclusive hasta tenemos a disposición, no sé, un video del intendente para que invita a toda la gente a venir a Santa Fe y se lo capacita en qué? En todos los beneficios que puede tener, en cómo puede hacer su evento, en qué capacidad tiene, conectividad, alojamiento, que esa persona sepa que su ciudad es potencial para la realización de ese evento. Santa Fe tiene una escala muy amigable, Santa Fe tiene una escala que nos permite hasta a veces ir de una locación a otra caminando, entonces todas esas cuestiones en el mundo son muy valoradas, las ciudades no caóticas. Y Santa Fe por el momento mantiene esa capacidad de llegar rápido a cualquier lado, tenemos naturaleza, siempre digo, a 10 cuadras de donde estés, estás en la calle, en el río, en la laguna, entonces esas cuestiones son muy atractivas, nosotros las vemos todos los días, pero para el resto suelen ser muy atractivas. Claro, justamente ese punto, para lo que a nosotros es común, estar a minutos de un lugar como la Costanera, o el Parque del Sur, o lo que es la recorrida por el Parque de la Constitución, para nosotros es algo habitual, pero para quien viene de otras ciudades, como por ejemplo Buenos Aires, o de otras partes del mundo, es llamativo. Hay un dato que nuestra Laguna Setúbal es una de las canchas acuáticas más importantes de Latinoamérica, por condiciones propias, por vientos, por un montón de cuestiones, y las vemos ahí todos los días. El municipio también tiene espacios como el Museo de la Constitución, que es un auditorio de primer nivel con más de 400 lugares como para tener, y un atractivo y un museo a la altura de cualquier capital del mundo. Cuando se comenzó a trabajar en este tipo de turismo, Matías, fue todo un desafío, ¿no? Fue un desafío, bueno, Franco lo puede decir mejor, es de Soaria, seguramente que sí. Santa Fe apostó a este cambio, para posicionar justamente a la capital de la provincia en ese lugar que se merece, porque siempre hablamos, cuando está la agenda de un fin de semana largo, pero hay que hablar todo el año, como se habla de otras provincias, la más cercana, nuestra hermana, en la provincia de Córdoba, que uno siempre va a Córdoba por una escapada, siempre va por algún evento, bueno, Santa Fe tiene que ser eso. La verdad que sí, acá hay una decisión de la municipalidad, del Intendente Emilio Jatón, y fundamentalmente este diálogo genuino que hay con el sector privado, y en lo particular en este caso con el Buró de Eventos, y es una construcción colectiva. En breve vamos a estar presentando el Plan Estratégico de Turismo al año 2025, un horizonte que tiene acciones muy concretas de desarrollo, porque la idea es que sean políticas de Estado, que trascienda la gestión de gobierno, y fundamentalmente esta sinergia para optimizar recursos. El Buró tiene una experticia notable en lo que son servicios de soporte para eventos, en lo que tiene que ver con la captación, y la municipalidad tiene que poner toda la matriz de servicios también que ofrece a disposición para complementar. Entonces, una persona que esté evaluando elegir una próxima sede, que hoy pueda pensar en la ciudad de Santa Fe, que vea un equipo de ciudad que está trabajando para lograr esa experiencia positiva. La semana pasada estuvimos en Buenos Aires junto a Matías y al sector privado, en una feria muy importante que se llama Meetup, que es vinculada al turismo de reuniones, y nos fue muy bien, tuvimos muchas rondas de negocios, tuvimos reuniones con otras autoridades de ciudades, y nos ven como una ciudad que está creciendo mucho en turismo, y no es casualidad. A pesar de la pandemia, hemos armado una agenda muy ambiciosa, y la estamos llevando adelante. Dentro de este desafío, dentro de esta jornada de sensibilización, veía en la información que habrá deportistas de categoría olímpica, como Rubén Rézola, para contarnos desde su mirada, ¿no?, cómo es un evento. Cómo es un evento y cómo se puede ver este turismo de reuniones, y cómo estamos trabajando específicamente en eventos, contamos con el apoyo acá de AOCA, AOCA es la Asociación Argentina de Organizadores de Congresos y Eventos, que nos apoya a todos los grupos permanentemente, viene su director ejecutivo mañana precisamente a la capacitación, Matías Esquet, y queremos todas las miradas, queremos la mirada de Rubén, por ejemplo, que es un deportista que tiene vasta experiencia, y él ve en muchos lugares del mundo cómo se organizan estos eventos, y bueno, en el Cácero de Santa Fe, cómo, por qué sí, por qué no, para mejorar, ¿sí? Entonces es un poco la idea, que toda la gente que esté relacionada al ámbito deportivo pueda llegar a ver. Los eventos deportivos crecieron mucho más post-pandemia, ¿por qué? Porque es aire libre, y el evento deportivo convoca mucha gente, no solamente como espectadores, sino como participantes, porque aparte la gente primero viaja sola, viaja con un familiar, si son chicos viajan con los padres, con un hermano, entonces eso es lo interesante, y ver cómo Santa Fe tiene muchas disponibilidades como para hacer este tipo de eventos. Matías Franco, muchísimas gracias por este tiempo. Seguramente después nos vamos a molestar para saber el balance de esta jornada de sensibilización. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Hasta pronto. Gracias. Gracias.